¿Qué es tu voz? Esto te lleva a que obligatoriamente tenés que estar consciente y a entrenar esa conciencia. Entonces ya de pronto vos estás haciendo una actividad cotidiana en la que la hacías inconsciente y ya de haber entrenado esa conciencia, trin, te haces presente. Entonces mientras más tiempo permanezcas en conciencia, más fácil va a ser tener acceso a esa conciencia de una manera constante. Creo que es un método muy poderoso que remueve muchas emociones, muchos sentimientos, sensaciones, patrones también corporales de movimiento, de postura. Estos movimientos los puedes ajustar a tus necesidades, a cómo tú estás en ese momento. Esa es la gran diferencia. Y que puedes disfrutar de la libertad del movimiento dentro de tus posibilidades. El sistema nervioso realmente es que se expande, sigue aprendiendo, sigue volviendo a facilitar el desarrollo, o sea que evoluciones con la vida, la vida es evolución. Esto me devolvió realmente, me devolvió mi vida, me devolvió mis sueños, encontré mi camino. Y yo siento que el EK Movimiento Inteligente no tiene que ver con competir, tiene que ver con compartir. Y esa es una de las herramientas que a mí más me gustaron del método. Porque cada una tiene su rol y cada una tiene su lugar. Con su propia creatividad, utilizando un método que funciona, pero dándote el espacio para ponerle la impronta personal. Entonces poder pertenecer a un grupo que está pasando por lo mismo que uno, a pesar de ser tan diferente al mismo tiempo, es como tener una casa, tal vez un hogar a donde llegara a ser. He ido como avanzando, descubriendo y ante todo sintiéndome segura, desarrollando mi autoridad interna, que antes no la tenía. No he tenido que tener un horario estricto, entonces puedo disponer y hacer del tiempo libre el curso, sin agobios y sin nada que me presione. Cada uno de los profesionales que conforman el EK Movimiento Inteligente brinda al máximo. Generalmente es para aprovechar y para seguir investigando, como que es grande material que es muy rico. Y desde lo profesional me permite ser más creativa, porque me animo a hacer más cosas y a relacionar y a integrar cosas que quizás en otro momento hubiera dicho, no, si estoy trabajando desde esto, no lo puedo poner con esto. Y realmente fue muy placentero para mí, durante la formación también, toda esta lectura y todo este material que tuvimos desde el área de las neurociencias, que a mí me permitió también aprender mucho más. Entonces, pienso que a todos les podría ayudar, realmente, aunque su ámbito no sea el movimiento directamente. Todos en algún momento de la vida nos preguntamos quiénes somos, a dónde vamos, pues esta vía es una maravillosa vía para explorar esa parcela. Yo la verdad, a todo lo que he llegado, sientes como así esa emoción o ese tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y lo traes y lo traes. Cuando sientes eso, es tómalo. Si una persona se quiere dedicar a eso, me parece espectacular, porque está generando cambios, entonces tómalo. Si haces otra práctica, tómalo, porque igual te va a ayudar en la práctica que haces. De hecho, en mis clases de yoga me ha ayudado demasiado. A una persona que está pensando hacerse la formación, yo le diría que no lo dude, o sea, que no lo dude porque la formación profesional que va a recibir es única, es de muchísima calidad, es novedosa, es vanguardista, van a ser diferentes a lo que hay en el mercado a nivel profesional. Le va a formar una nueva profesión, una nueva disciplina y al mismo tiempo va a progresar en la cualificación o profesión que ella tenga en este momento.